Yo soy así Tengo mi luz, mis locuras, mis tardes, oscuras, mi forma de hablar Soy bueno, soy malo a veces, y así es como voy a ser Quéreme tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quéreme tal como soy, o si lo sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigos, más amantes Quédate amor, pero antes, quéreme tal como soy Piénsalo bien, es la cruelidad, no te engañes, no hay nada que hablar Soy bueno, soy malo a veces, y no puedo ser mejor Tengo mi luz, mis locuras, mis tardes, oscuras, mi forma de hablar Soy bueno, soy malo a veces, y así es como voy a ser Quéreme tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quéreme tal como soy, o si lo sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigos, más amantes Quédate amor, pero antes, quéreme tal como soy Quéreme tal como soy, o si lo sigue adelante Con mis noches y alegrías, con mis noches y mis días Con mis noches y mis días, y con mi manera de amar Quéreme tal como soy, o si lo sigue adelante Una vez quise ser distinto, pero probé, y eso no pudo ser Quéreme tal como soy, o si lo sigue adelante Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se ha ido Quéreme tal como soy, o si lo sigue adelante Es la cruel realidad, no te engañes, que no hay nada que hablar Quédate amor, pero antes, quédate amor, y eso no pudo ser Quédate amor, pero antes, quédate amor, y eso no pudo ser Quédate amor, o si lo sigue adelante Recuerda mirar hacia atrás y verás al hombre que te ama Quédeme tal como soy, o si no, sigue adelante Soy bueno, soy malo a veces, y así es como voy a ser Quédeme tal como soy, o si no, sigue adelante No te preocupes por mí, que en el fondo soy galante Quédeme tal como soy, o si no, sigue adelante Quédate amor pero antes, quédeme tal como soy Quédeme tal como soy, o si no, sigue adelante